Después del acto de desagravio a ex vocales del Tribunal Supremo Electoral en el que participó la CIDH, la diputada Luisa Nayar manifestó que desde Comunidad Ciudadana rechazan este reconocimiento a estos personeros, acusados por fraude el 2019, y reclaman que no se respondió a las denuncias de más de 1.500 personas sobre retardación de justicia. Ha quedado con sabor a poco la visita de la CIDH y más bien parece ser que ahora han demostrado una alianza nefasta con el movimiento del socialismo y por ese motivo es que pedimos que se retracten sobre ese reconocimiento, pero también pedimos que se lleve adelante un pronunciamiento sobre las distintas vulneraciones que se vienen realizando en Bolivia. Mientras nos están persiguiendo, mientras nos están amedrentando, mientras se está llevando adelante la aprobación nefasta de un reglamento de la elección judicial con el rodillo masista, la CIDH da reconocimiento, entonces esto se constituye en un hecho totalmente nefasto para la democracia y sobre todo para los derechos humanos de Bolivia.